chicos y chicas sean bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos al truque simulator pro usa mi gente el juego que está próximo a su lanzamiento amigos hoy vamos a ver cómo es conducir de este gran juegazo cómo va a ser la forma de conducir amigos los desarrolladores nos compartieron un vídeo que ahorita les muestro para que nos vayamos haciendo una idea cómo va a ser la forma de conducir amigos los dejo para que miren el tráfico y escuchen el sonido del motor y el freno del motor totalmente realistas y los gráficos súper brutales y también animaciones que no tiene otro juego android como abrir las puertas del camión bien los dejo para que disfruten el vídeo y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!